Es una especie... Bueno, vamos a escuchar la presentación. Música Cuando yo abra mi pico, cuando yo abra mi pico Se van, van las pajarrañas Y ahora estos pájaros frían Entre las alas de un coro Sabrán que soy de la viña Con quince años encima, joven De viejos en loros Llegan los pájaros, no hay cargapónicos Son policónicos, como verán Somos cachónicos, somos muy críticos La viña, víticos del carnaval Y no hay comisión, y no hay solución Soy los políticos, los pajaríticos Acanzo al vítico sin trabajar Esos burráticos, que es cargónico Con el amánico, para mangar Que es el rico yo, hay que durar por Llegan los pájaros, que es carnaval Llegan los pájaros, que es carnaval La presentación del coro Los Pájaros Perteneciente a la agrupación de las aleviñas De los lasalianos Oye, que trae más bonito, ¿eh? Si yo tuviera un trofeo al mejor tipo, se lo daba Pero tú no tienes trofeo ¿Qué te gusta, Ronea? Tú no tienes trofeo Bueno, puedo comprar uno y regalárselo, ¿no? Claro Bueno, ya saben ustedes también que Canal Sur Está retransmitiendo los carnavales de Cádiz en estéreo Canal Sur Radio, Canal Sur 2 Claro Eso está muy bien, porque si siento este en su casa Y si tiene un altavoz en un oreja y otro altavoz en otro Pues lo oye como si estuviera en el centro del coro, por ejemplo Igual, exactamente Una cosa maravillosa Pues miran qué decorado más bonito tiene Este coro de los pájaros Es como una cosa así muy pajarera, ¿no? Sí Es una pajarería Es muy parecido a uno de los rincones que hay en el parque Genove de Cádiz Ah, claro, 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 claro Bueno, pues... Tango, tango Los pájaros van a cantar ya su primer tango Vamos a escucharlo Los pájaros van a cantar ya su primer tango ¡Esphaitaron ¡Esphaitaron ¡Gracias! 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 Hay aula oficial, dos mil lonas tengo ya en el faro, Gonzalo dame un avalo y que en Francia se ha champado. Pajaro seré de esa partida, a pegarme en caña mientras viva la buena vida, la buena vida, la buena vida que tú te das. Con la letra de Antonio Burgos y la música de Antonio Martín, el coro Los Pájaros, el coro de la Salle Viña. Y ellos empezaban el tango diciendo que aquí ustedes verán que no llegamos ni a cuarenta. Bueno, para hacer exactos son cuarenta y cinco. Ocurre que es que, claro, para engarzar la letra con la música, pues más o menos decía que no la acuerdan. Son cuarenta y cinco justos entre los que cantan y los que forman parte de la orquesta. Este es que es un tipo que da mucho de sí, ¿no? Se pueden mover las alas. Maquillaje, por cierto, es también una obra de arte. Segundo tango. Segundo tango. ¡La letra de Antonio Martín! La letra de Antonio Martín! ¡Sí! ¡Ay! El autor de nuestra letra me pide que canto un tanto Como sabemos con la viña, como el peñita Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo Si quieres pagar una deuda, al banco lo va a evitar Que le hizo una cinticuna y aquí a su pluma la bautizaron, la bautizaron Que más quisiera este hombre, que caño va con su nombre Dando al callo como autor Que es la tierra de su habanera, su madre aquí lo paliera Que ha quitado su corazón, perdón pa' pedir un año más Que ha vuelto a venir con su disfraz Que son los piropos de una letrilla, de una letrilla Siempre sueña en Cádiz, desde Sevilla, desde Sevilla Que los canta de canto, en su nombre quiero yo Daros la gracia, daros la gracia Que tanto que canto aquí, con esa bruma escribir Ya capitana, ya capitana Que los presiones hacen, en donde quiere su madre Pero luego en con su amor Que te dije novia pa' casarse Y tierra pa' enamorarse Y Cádiz me enamoró No he nacido aquí, que mala suerte Que eres tu mi vida, que eres mi fuerte Y por quererte, y por quererte, y por quererte Te pido perdón Es un tango muy personal La historia del autor de la letra de este coro Antonio Burgos, conocido periodista sevillano Que a pesar de que sea sevillano Quiere mucho a Cádiz, te enamora de Cádiz Y no es el único Hombre, a verlos hay, los muchos Afortunadamente porque Cádiz Es una tierra encantadora que acoge a todo el mundo Es de los halcón del Atlántico Y de aquí han salido muchas cosas Y han llegado también cosas buenas Vamos a escuchar los cuplés El primero de los cuplés De este coro Los Pájaros Y Fens Coples No paro yo de recordar Que fue aquel que me pegué Un día por ir la tiquina Con el currón encontré Me contó la que pasó Cuando aquella botadura Que salió algo de Colón Los pizones y del cura ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Y si volcamos otra nave Me decía con salero Que mi trate cubra llave Y que se mojero jueves Vente conmigo a volar No tenga miedo, ay chiquilla A la verdad y bonita Y musita es de cantar Que al que no le guste caer Es un tal y tal y tal Que al que no le guste caer Que le den por el ojo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Paro, pájaro! ¡Esa a volar! El primer cuplé de este coro Los Pájaros Que como podrán observar La diferencia que hay con las demás agrupaciones Chilgotas o con Parsa Es que estas tienen que unir los cuplés Sin embargo en el coro no No Mientras modulan las guitarras, las bandurrias, los laudes Pues tienen más problemas Claro Que con el güiro o con la caña O sea, con el pito Exactamente Pa, 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 pa Exacto Y oye Que me está encantando el vestuario de esta gente Si yo tuviera un trofeo se lo daba ¡Ja, ja, ja! Es que el orito se alata No sé de qué modo llegó Pero hoy día con su guerra su despacio lo encontró ¡Ja, ja, 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 ja! Y el viejo de tu balí Se pasaba al día cero Sin parar de repetir Yo llorí Soy mamá huevo ¡Ja, ja, 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 ja! Y al moncito cabreao Supo al fin de que era objeto Que el lorito regalao Se la había mandao pa' seco Vente conmigo a volar No tenga miedo a el chiquilla ¡Ja, ja, ja, ja! Y el moncito de la que nos citas de cantar ¡Ja, ja, ja, ja! Y al que no le guste cae Que es un tal y tal y tal Que al que no le guste cae Que le dé por el oja ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Paro, pájaro! ¡Echa a volar! Acabamos de escuchar y de ver la interpretación del segundo cumple Naturalmente ahora llegará el papurrí Ya saben que es este el coro de la Salle Viña Los Pájaros con letras de Antonio Burgos Y la música de Antonio Martín Muy pegadizo el papurrí El estribillo, por cierto Muy pegadizo Para ir a volar Volando nos vamos a ir directamente al papurrí Nos vamos a ir al papurrí porque van a acometerlo ya los componentes de este coro Los pájaros Que no solo cantan, también pían Ahora, el papurrí Los pájaros Llegan en la banda Como los delictos Pero sin pincotear Cuatro loros viejos Como pueden ver Pero con un pito ¿Qué pa' qué le cuento a usted? Cuenta la leyenda Y aquel lado Desde más tan habitano La recoba de color Busco un pueblo grande Cubrimiento Un proyecto Para extraerlo Para lo de noventa y gol Desde aquella tierra Yo he venido Yo aprovecho este piquito Para seguir la tradición Cantar de un lado Cantar, cantar y ciudad es fin De gracias a por carnaval Te roce a tu belleza En fin un amor Cantar, cantar, cantar y ciudad es fin De afroja, marca y cajala No son quinientos años Sobre ti Volvimos del pirones con tu madre Llegamos nuestro tipo veneciano Que son ya muchos años en tu salvaje Que son, casita mía, quince años Llegué por un vapor hasta un dueño Y nadie que encontré yo, americana Que aquí viniera a ser tu continente El barco de la mar una mañana Si es cargado de plumas y fran Aquí yo lo hago limpio Mis plumas son, casita mía Que por el nuestro tanquillo Si es cargado de plumas Jesús, tu ves En la pisada Aplumarán al azul Con la entrevista del gal Nada más llegar a esta tierra Delante del ayuntamiento Le pregunta a Carlos Díaz Cómo ganaba el sustento Con el piquito, con el piquito Con el piquito nomás, con el piquito Y junto a la puerta tierra Donde cobran los impuestos Pregunte cómo lo hacía Pa' que toquilas del cuento Con la plumita, con la plumita Con la plumita nomás Con la plumita Viviría en comisaría Con esa ley de por fuera ¿De qué manera entraría? En la casa de cualquiera Con la patita, con la patita Con la patita nomás Con la patita, con el piquito Con la plumita, con la patita nomás Que paro son Que paro será aquel Que pía en el parlamento Que paro será aquel Que pía en el parlamento Que cuando se habla de CAI Que cuando se habla de CAI Que recordar presupuesto Que toquilas del cuento Y to' la culpa que mal corrió Que toquilas del cuento Y to' la culpa que mal corrió Por caro que la cara Ha patrónido seguro Sueldazo en diputación Y a seguir dando por Tío, 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 tío Vaya para que a forman los tíos Tío, 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 tío Este hermano y demás del partido Se queda todo Y es que hay que barra con el caer Mañeros saco con el de Por el tumba de sábado No me sonar Pajaronito a cumplir Pajaron loco Que pajaron que muera Por toda la ciudad Pajaron que llega Y nunca se va Y si lo hiciera Dejala cagar Y si lo hiciera Dejala cagar Ay, llegan a los días Pichan de la autovía Pichan de la guisada Trabajo En el sonado A tal vez de los millones Y al pueblo Que los un pajarolito Cumbirín Pajaron loco Comecoco Con placer de alegría Y camaralón Y camaralón Dibugando postales De nuestra tierra En este feliz día Fumante honro Por tantas cosas nuestras Como tu encierra Ya ves como la vida No pasa en falde Aunque tu arte Lo digo con orgullo Siempre estará presente Como los cantes El pericón decae Decae tuyo Querido Juan, Juan Golondrina Eterno reportero De nuestra vida Querido Juan, Juan Golondrina Besando acá y entero Por la regina De aventura Ha llegado al final Y otro año Volando se va Trae lejos De un tango De aquí Volaremos Cantando Hasta aquí Todos juntos Volveremos A queridos Caídos del cielo Todos juntos Con los tangos Volaremos Buscando tu mar Oh, carnaval Volando, volando Oh, carnaval Los pájaros Ya se van Oh, carnaval Volando con tu cantar Oh, carnaval Que no fuera Que no fuera nunca Tu alegría Que viva tu carnaval Que viva tu carnaval Que viva tu carnaval Que bonito Que bonito Que volar en libertad Venga a pegarle a piquito A cantar y a criticar Ay, que bonito Que bonito Cuando llega el carnaval Que volar con mi tanguillo Batizándolo Que no pare Que no pare No, 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 que no pare Nuestro carnaval Pedazo de ritmo Pedazo de ritmo El final del popurrí De este coro Los pájaros Que se levanta Para recoger La oración del público Ahí les vemos No creo que vayan A salir volando Pero es casi Casi como para salir volando Bueno, pues después De la actuación del coro Llegará la modalidad De cuarteto Y con el cuarteto Vamos a tener Un descanso Aproximadamente de 15